Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El mes de abril del año 2022 sembró el terror a lo largo del estado de Nuevo León, México, luego de que se reportara la desaparición de al menos 15 mujeres en tan solo pocos días. Lamentablemente, esto no era ninguna novedad para los habitantes de la zona. No obstante, la cantidad de casos y la proximidad que hubo entre ellos en los primeros días del mes, inevitablemente, terminaron por despertar en las personas un estado de vigilia y alerta constante. Una de las desapariciones ocurrió el domingo 3 de abril, cuando una joven de 27 años, llamada María Fernanda Contreras Ruiz, luego de haber pasado la tarde con amigos y haber hecho algunas diligencias, volvía a su casa ubicada en el sur de la ciudad de Monterrey, pero nunca llegó a destino. En cuanto perdieron comunicación con ella, su familia supo que algo andaba mal. Por lo tanto, decidieron reportar su ausencia a las autoridades policiales, quienes de inmediato demostraron disposición para dar con el paradero de la joven. Al menos así lo consideró la familia Contreras, en primer momento. Pero cuando las horas y los días continuaron pasando, y aún nadie sabía nada de la chica, llegaron a pensar que su preocupación y angustia no tenía lugar en la agenda de quienes debían ocuparse de velar por su seguridad. Como venía ocurriendo desde hacía un tiempo, inclusive en otros casos, la mayor investigación la llevaron a cabo sus familiares y amigos, que era quienes tenían un interés genuino en reencontrarse con María Fernanda. Para cuando las novedades por parte de la fiscalía llegaron, ya era demasiado tarde para salvarla. Tan solo cuatro días después de haber desaparecido, María Fernanda fue hallada sin vida, en el interior de un domicilio de la ciudad de Apodaca. El desconsuelo se apoderó de las calles de Monterrey, donde cientos de personas se manifestaron no solo contra el dolor y enojo de haber perdido a María Fernanda Contreras, sino también de la terrible inseguridad en la que viven día con día. El criminalista nocturno María Fernanda Contreras Ruiz nació el 21 de julio de 1994 en la ciudad de Monterrey, perteneciente al estado de Nuevo León, México. Era la menor de la familia que Luis Carlos Contreras y Fabiola del Carmen Ruiz habían comenzado años antes, con el nacimiento de su primera hija Fabiola. Según su familia, María Fernanda o Marifer, como acostumbraban llamarla de manera cariñosa, creció siendo una niña alegre, aventurera y traviesa. Disfrutaba de hacer deportes extremos, pero de más grande, también sintió la curiosidad de incursionar en el mundo de las artes. Era una chica muy inteligente y estudiosa. Esto le permitió que durante sus años escolares, lograra destacar como una alumna ejemplar, ocupando el primer lugar tanto en la primaria como en la secundaria. Cuando los años en la escuela quedaron atrás, decidió emprender la carrera de finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Como era muy común en ella, hacía amigos en todos lados, y el instituto no fue la excepción. Allí se rodeó de nuevas amistades, con los que incluso siguió compartiendo en sus tiempos libres, varios años después de haberse graduado. Todos la querían demasiado, pues siempre fue una persona dedicada al cuidado desinteresado de los demás. Según su madre, era muy atenta con los sentimientos ajenos, y no tenía problema en apoyar a sus amigos en lo que necesitaran. Su generosidad no tenía límites. Depositaba toda su confianza en su entorno, al punto de no dudar en prestarles dinero si se encontraban en aprietos de ese estilo. María Fernanda llevaba una vida muy normal, como la de cualquier chica de su edad. De lunes a viernes trabajaba, y los fines de semana hacía espacio para la diversión, entre salidas con su novio y amigos del instituto, con quienes compartía muchos intereses. Sin embargo, no descuidaba su crecimiento profesional. María Fernanda tenía muchos sueños a futuro. Por ese motivo, a lo largo de los años, había ido adquiriendo la experiencia laboral que se necesitaba para acercarse a ese anhelo, y que a mediados de 2021 le permitió ingresar a trabajar en una empresa de logística. Allí desempeñó su labor durante ocho meses, y seguramente podrían haber sido muchos más, de no haber sido por el retorcido destino que le esperaba. El domingo 3 de abril de 2022, María Fernanda salió de su casa en su automóvil Mazda 3 modelo 2017, color blanco. Avisó a sus padres que vería a su novio, y luego a algunos amigos en la zona del TEC de Monterrey. Allí estuvo con sus amigos, pero luego de un rato, les comentó que iría junto a un compañero de trabajo a Apodaca, porque el muchacho le había pedido que lo acompañara, a ver un automóvil que quería comprar. También advirtió sobre este recado a sus padres, a través de un mensaje de texto, ya que María Fernanda sabía que la zona a donde irían a hacer la diligencia, no era muy segura. Por esa razón, les pidió a sus amigos que cuidaran su computadora, asegurando que más tarde, antes de regresar a la casa, pasaría a recogerla. Entonces la chica y su compañero de trabajo, de nombre Raúl Alfredo, se dirigieron al lugar en Apodaca, donde un vendedor ofrecía su camioneta, luego llevó a su compañero hasta su casa. En ese momento, entre las 8 y las 9 de la noche de aquel domingo, la joven envió algunos mensajes a su madre, para hacerle saber que ya iba de regreso a la casa desde Apodaca, pero antes volvería a pasar por la zona del TEC, donde estaban sus amigos. Los minutos pasaron, hasta que se convirtieron en más de una hora, y María Fernanda, nunca atravesó la puerta de entrada a la casa. Sus padres sintieron la corazonada, de que algo andaba mal. Era muy extraño en ella, que dejara de responder los mensajes, y que demorara tanto en llegar. Comúnmente, María Fernanda tenía una comunicación fluida con sus padres, pues tenía bien en claro, que Nuevo León no era un lugar seguro, y mucho menos para las mujeres. Pero el tiempo seguía avanzando, y la joven continuaba sin recibir mensajes, ni los llamados insistentes de su familia. Su teléfono celular estaba apagado. La desesperación y la incertidumbre, se apoderaron de los Contreras. Fabiola avisó rápidamente a su otra hija, que María Fernanda no había regresado a la casa, y no se podían comunicar con ella. Rápidamente, sin perder más el tiempo, la familia se puso en contacto con el novio, y los amigos que la habían visto apenas, hacia un rato. Pero ninguno sabía nada de ella, después de que se dirigió a Apodaca. Su hermana Fabiola, decidió acudir a la solidaridad de las redes sociales, advirtiendo que su hermana estaba desaparecida. Mientras, Luis Carlos, el padre, decidió dar el aviso formal, a las autoridades policiales de Monterrey, alrededor de las 2 de la madrugada. Esa noche, la intranquilidad reinó en la casa de la familia Contreras. Nadie durmió, nadie detuvo la búsqueda de María Fernanda. Al día siguiente, las autoridades respondieron al pedido desesperado de la familia, emitieron una ficha de búsqueda, donde se hacía saber a las personas que María Fernanda Contreras, de 27 años, que conducía un maza blanco del año 2017, y que vestía un pantalón negro y una blusa blanca con rayas verticales negras y color café, se encontraba desaparecida, y se necesitaba cualquier tipo de información que alguien pudiera aportar sobre su paradero. Por su parte, los familiares de la joven continuaron con su propia búsqueda. A través de contactos, lograron dar con un investigador privado, quien rápidamente pudo aportar el último registro, que marcaba la ubicación del teléfono de María Fernanda. Por medio de la localización por e-mail, supieron que la joven había estado en una propiedad ubicada en Exhacienda Santa Rosa, lo que la distanciaba por más de 20 kilómetros de su hogar. En cuanto dieron con este importante dato, Luis Carlos no dudó en tomar su vehículo e ir hasta el lugar, pero antes, dio aviso a la policía para pedirles que enviaran a una patrulla que lo acompañara. Las autoridades le confirmaron que irían hasta el punto indicado, pero Luis Carlos permaneció vigilando la zona por más de tres horas, y nadie apareció. Allí estuvo recorriendo las calles, y estacionado frente a la casa donde su hija había estado. Finalmente, se resignó a recibir algún tipo de ayuda, y regresó a su domicilio, sin poder hacer nada más que esperar a los avances que comunicaran los investigadores. Durante el transcurso del 4 de abril, fueron llamados a declarar el novio de la chica, y los amigos con los que había estado el domingo, la última vez que fue vista. Entre ellos, estaba Raúl Alfredo, quien era precisamente la última persona que había tenido contacto con la joven. Los amigos describieron en detalle el encuentro, que habían compartido el día anterior en la zona del TEC, junto a María Fernanda. En su declaración, agregaron que la joven les había comentado que iría a acompañar a un amigo de trabajo, a ver una camioneta. Luego, el padre de la chica, agregó que ese compañero del que se hablaba, tenía una deuda económica por un préstamo previo con la joven. Sus amigos confirmaron este aporte, y añadieron que se trataba de una suma considerable. La policía citó a declarar entonces a Raúl Alfredo, El muchacho de 26 años afirmó haber visto a la chica el domingo, y aportó la dirección a la que se habían dirigido juntos. Para concluir su declaración, aseguró que la joven lo había llevado a su casa, y luego se marchó. Los investigadores dejaron ir a Raúl, pues no tenían nada en su contra. Sin embargo, continuaron sus investigaciones presentándose en el lugar, que el joven les había indicado. Se reunieron con el vendedor de la supuesta camioneta. Una vez allí, el hombre confirmó que había recibido la visita del potencial comprador, acompañado por María Fernanda. Por otro lado, no se perdía de vista la importante pista, que la familia había proporcionado respecto a la ubicación de María Fernanda. Sin embargo, aún se encontraban imposibilitados para actuar, y realizar los cateos correspondientes, porque no habían recibido la orden de un juez de control para llevarlos a cabo. Mientras tanto, se enfocaron en rastrar el vehículo en el que la chica se había trasladado, ya que también se encontraba desaparecido. Las noticias sobre el Mazda a color blanco llegaron el día 6 de abril, cuando fue localizado abandonado a pocos metros del Palacio de Justicia de Monterrey. Dentro de este, también se encontraron pertenencias, que las autoridades optaron por no difundir, para no afectar a la investigación. Con este hallazgo, el proceso de búsqueda alcanzó el nivel de urgencia que la familia Contreras estaba solicitando desde un primer momento. El jueves 7 de abril, la policía recibió la orden por parte del juez para llevar a cabo los cateos pertinentes. En primer lugar, revisaron una casa ubicada en el norte de la ciudad de Monterrey, y a dos por las pistas que habían encontrado entre las pertenencias de la joven. Allí no encontraron nada que pudiera orientarlos en la investigación. Entonces fueron hacia el próximo allanamiento, que tuvo lugar en el domicilio indicado por los familiares de la joven desaparecida, ubicado en la calle Circuito de las Fincas, número 420. Tras haber intercambiado preguntas con algunos vecinos, que aseguraron que esa casa estaba rentada, y que no habían oído nada extraño aquel domingo por la noche, la policía ingresó al domicilio. Desafortunadamente, los resultados del cateo fueron completamente desalentadores para la familia de María Fernanda. Los expertos informaron que dentro de la casa habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer joven. En cuanto esta noticia trascendió, los medios, e incluso la propia tía de la chica, anunciaron por diversos canales de comunicación que se trataba de la joven desaparecida. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León aún no estaba apta para confirmar con certezas que esto fuera así. Por lo tanto, salieron a desmentir la noticia y la catalogaron como un rumor falso. Pero al cabo de dos días, es decir, el 9 de abril, luego de que un tío de la chica reconociera el cuerpo de su sobrina por medio de una particularidad en uno de sus dedos, y de que se realizaran las pruebas forenses correspondientes, la Fiscalía lanzó un comunicado oficial confirmando que la mujer que habían hallado sin vida en aquel domicilio era efectivamente María Fernanda Contreras Ruiz. La joven que había desaparecido el 3 de abril había sufrido una fuerte contusión profunda en el cráneo, producida por uno o más golpes que terminaron por quitarle la vida. Aunque no trascendió información oficial por parte de los investigadores, algunos de los rumores que circularon aseguraron que en aquella casa vivía a Raúl Alfredo, el joven que había visto a la chica con vida por última vez. Pero cuando la policía obtuvo la orden de aprehensión contra el principal sospechoso, este ya se encontraba prófugo. Por lo tanto, debieron solicitar refuerzos a estados vecinos, como Coahuila de Zaragoza. Allí fue donde encontraron y detuvieron a Raúl Alfredo de 26 años. El día 11 de abril, el hombre se estaba ocultando de las autoridades en la localidad de Francisco I. Madero. Enseguida fue trasladado a Nuevo León, puesto a disposición de un juez de control, que de inmediato lo vinculó al caso, acusado por los delitos de desaparición y feminicidio. Con este argumento, fue sentenciado a prisión preventiva por seis meses. Durante este plazo, la fiscalía debía recopilar las pruebas necesarias en su contra, para luego de confirmarse su autoría, fuera condenado con una sentencia firme. No obstante, los abogados del acusado presentaron un recurso de amparo, alegando que al momento de su detención, no se le habían leído sus derechos. Por lo tanto, la justicia se vio en la obligación de dejarlo en libertad. Pronto la inconformidad de la familia Contreras Ruiz se hizo notar y se hizo escuchar junto a cientos de personas que se unieron en su lucha para pedir justicia por la injusta pérdida de María Fernanda. Los familiares de la joven expresaron su descontento a través de redes sociales y en espacios otorgados por los medios. Pero ante todo, comunicaron su indignación y dolor a través de una carta pública, haciendo saber que en un primer momento creían contar con el apoyo de las autoridades, pero que rápidamente se sintieron desamparados en su búsqueda, ya que desde el día uno ignoraron sus aportes. Comenzaron por denunciar la ineptitud de la justicia el primer día, cuando les compartieron la ubicación que marcaba el teléfono de María Fernanda. Posteriormente, la lentitud con la que manejaron el proceso de búsqueda, remarcando que las primeras 48 horas son cruciales y que entre órdenes y protocolo se perdió tiempo valioso, tiempo que tal vez les hubiese permitido reencontrarse con su hija sana y salva. Pero sobre todas las cosas, la familia se sintió ofendida por el accionar del director de la Fiscalía de Antisecuestros de Nuevo León, Javier Caballero, ya que el funcionario agregó que en todo momento que contaba con información fehaciente que corroboraba que María Fernanda había ingresado al domicilio, en el que luego fue encontrada sin vida por voluntad propia. Por otro lado, se le recriminó que no tuviera en cuenta que Raúl Alfredo, además de haber sido la última persona en ver con vida a María Fernanda, tenía dudas en su contra por amenazas. Además, el día 4 de abril, cuando fue citado a declarar, todavía durante el proceso de búsqueda por desaparición, presentaba rasguños en la cara y el cuello y mordeduras en las manos. Como queriendo liberarse de toda responsabilidad y limpiando su imagen, las autoridades respondieron a estas acusaciones por negligencia, comunicando que la chica había fallecido la misma noche de su desaparición. No obstante, Luis Carlos Contreras aseguró que el experto forense que realizó la necropsia no se atrevió a determinar una fecha certera sobre este suceso, ya que no tenía las pruebas o recursos suficientes. El hermetismo y la poca transparencia con la que los investigadores manejaron el caso de la joven y de tantas otras que desaparecieron casi a la par que María Fernanda llevaron a la ciudadanía de Nuevo León a desconfiar de las autoridades. A más de un año de su asesinato, el caso de María Fernanda Contreras continúa sin resolverse. Es la indignación que provoca la injusticia y la impunidad la que reina en estos días, no solo en sus seres queridos, sino también en miles de ciudadanos que se han solidarizado con su causa. Durante todo este tiempo, Luis Carlos Contreras, Fabiola Ruiz y Fabiola Contreras no han descansado ni hecho el duelo en paz por la enorme pérdida que enfrentan desde el día 3 de abril de 2022, esperando que pronto la chica reciba la justicia que merece. El día 24 de marzo de 2023, un nuevo juez de control que se incorporó al caso, luego de que el anterior a cargo se tomara licencia y, por consecuencia, se reiniciara desde cero el proceso, volvió a vincular a Raúl Alfredo como acusado por los delitos de desaparición y feminicidio de María Fernanda. Como medida, ha determinado que la Fiscalía tiene un mes para determinar las pruebas en su contra. Sin embargo, las audiencias se han postergado una y otra vez, haciendo que al día de hoy aún no haya una resolución ni una sentencia firme que lo condene. Los casos de desaparición y feminicidio presentan cifras que alarman, pero sobre todo despiertan la indignación de la comunidad. Esto ha llevado a numerosas protestas para que no solo la impunidad deje de ser una respuesta, sino para que no haya que lamentar más pérdidas, pero también para que las víctimas puedan descansar de una vez por todas en paz. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.